Lo que siento al terminar un instrumento musical como la guitarra es una satisfacción muy grande, como si una hija o un hijo naciera. La guitarra sale tal cual el maestro es. Es una expresión de sentimientos. Sentimos un cariño especial por hacer el instrumento con esmero, con dedicación y el arte que está en las manos para que el cliente quede contento con la guitarra que se lo lleva. No es fácil conversar con la madera, no es fácil concentrarse, no es fácil. Dedicarle los cinco sentidos a ella. Sin embargo, está en nuestra labor hacerlo, porque el momento que sincronicemos energías con esos instrumentos, con esos materiales, es ahí donde obtendremos unas mejores guitarras. La palabra luthier identifica justamente al constructor, al fabricante de laud. Los laudes siglo XV, XVI y solamente podían ser hechos por un artesano de alta categoría. Lo más probable es que la guitarra viniera en su forma más sencilla y que llegó con los primeros españoles. Cuando hablamos específicamente de la guitarra, uno de los primeros materiales que van a aparecer sería el libro de Matías Maestro. Donde vemos una guitarra tocada por el personaje central, 1786, es un año entonces donde ya existían guitarristas en el Perú. La construcción de la guitarra requiere un estudio cuidadoso e innovaciones constantes. En los años 70, mi abuelo, don Abraham Falcón García, nacido en Coracora, Ayacucho, que emigró a Ica, decide venir a Lima. Mi abuelo siguió obligado a buscar una profesión. Entonces, el primo, don Arquímedes, le dice, pero Abraham, ¿por qué no te dedicas a hacer guitarras? Y mi abuelo, sorprendido, le responde, pero si ni siquiera soy carpintero, ¿cómo voy a hacer guitarras? Entonces, le responde, pero yo he visto cómo hacen, yo te puedo guiar en algunas pautas para que tú empieces a construir una guitarra y te dedicas a esta profesión. Es así que un 12 de octubre del año 1946, mi abuelo obtiene un tronco, un madero seco, en las orillas del río Palpa y es ahí donde nacen las 12 primeras guitarras Falcón. Recuerdo que él me comentó que la primera guitarra la vendió a 15 soles, a un panadero. Desde ahí él dijo, de la guitarra también se puede vivir. Esta es la casa de mi padre, Marcelino Marín Abanto, donde él empieza a hacer su primera guitarra, guitarras marín. En los años aproximadamente, los años 50, él iba a trabajar de peón en un señor Juan Albarrán y el señor hacía las guitarras, pero a él lo contrataba solamente para que haga sillas, no para hacer guitarras. No le quería enseñar, por lo que decía que la guitarra era muy difícil para hacerlo. Le dije a mi papá, entonces, véndame una guitarra para carnavalear, si no quiere enseñarme. Lo trae acá a la casa y lo remoja en una tina de agua para así saber las medidas y la forma de armado de la guitarra. En esos años se empieza a hacer su primera guitarra y lo vende a un señor aquí en La Laguna, más o menos en la cantidad de 70 soles. En el año 2010 le pedí a mi abuelo Abraham Falcón García que me enseñara a hacer guitarras. Fue una decisión difícil, pero a la vez muy bonita. Él me dijo, venga el día siguiente temprano, 8 de la mañana. Y fue así como comencé mi labor como aprendiz. Es así que durante 7 años estuve bajo su enseñanza y fue el año 2016 que hice mi primera guitarra. Bueno, a la edad de 7 años, antes de entrar a primer grado, primaria, empiezo a hacer mi primera guitarra. Una guitarra chiquita, tamaño charango, de juguete. Varios hermanos empezamos a construir, viéndolo a él, sin que él nos explique nada. Nosotros mismos ya lo viemos y ya hacíamos la guitarra. La construcción de la guitarra se empieza por conseguir la madera. La primera fase de la construcción de la guitarra empieza con la compra y selección de materiales o de insumos, llámese maderas, llámese cola, todos los accesorios que necesitamos para la construcción de este instrumento. Nuestras maderas que utilizamos son estacionadas por 2 o 3 años. Quiere decir guardadas, secadas, oreadas. Después se lamina la madera, se parte primero con una máquina, y ahora industrial. Después se lamina la madera, se pone el molde y se recorta. De ahí se ponen sus refuerzos. Y se arma la guitarra con los aros, los costados, las tapas. Es un mástil que también se le llama mango o brazo. Estas fases requieren una previa construcción, que es la incorporación de espinetas, de barras armónicas, barras de refuerzo, barra central, algunos detalles que deben incluir cada fase, para que al momento de juntarla, de armar la guitarra, esta por dentro tenga como una especie de esqueleto, o una estructura unificada. Los ahornos, los tallados. Y posteriormente viene la parte del entrastado y puesta de puente. Finalmente concluimos con la fase de laqueado o barnizado. Toda nuestra construcción es netamente artesanal. Es fabricada, habilitada y construida por un maestro artesano. Es por eso tal vez que los costos son un poco altos, en comparación a instrumentos elaborados de la vía industrial. Creo que los caminos son por lo menos dos. Uno, de hacer gran industria a nivel de fábrica, para una producción masiva. Y por otro lado, el camino de la guitarra finísima, obra única. Falcón hizo las dos cosas a la vez. Puso su fábrica para producir guitarras en serie, y él se dedicaba solo a hacer una que otra guitarra fina. Las principales cualidades que una persona que se quiera dedicar a la construcción de guitarras, es en primer lugar la dedicación. Ser constante en su trabajo. Número dos, el esfuerzo, el punto honor, la gana de superación. Y número tres, que te encante hacer este trabajo. Lo más importante en una guitarra, en una fabricación de una guitarra, es trabajar con paciencia, con bastante precisión, y bastante empeño en las medidas. Si uno falla en las medidas, la guitarra puede salir mal, puede salir desperfecta. Más o menos haríamos tres calidades. De estudio, semi profesional, y una guitarra profesional. Para la guitarra de estudio, utilizamos las maderas más cómodas, que serían el ciprés, el nogal. Para las guitarras de menor calidad, o las más económicas, utilizamos madera netamente peruana, como el nogal, el pino ardino, el pino celandés, la moena, el cedro, la caoba. Para la guitarra semi profesional, el pino oregón, el caoba, el cedro. Instrumentos de mayor calidad, importamos madera de Alemania, de España, de la India, de África. Es como el pino báltico alemán, el pino sitka, está el ébano de África, está el palisandro de la India, y el arce avellanado también de las zonas europeas. La diferencia en las maderas es que la madera dura da un sonido más fuerte para el fondo, pero la madera de la tapa tiene que ser más suave para que vibre. La guitarra de cedro es un sonido más oscuro, pero estamos hablando de algo imperceptible, algo de hincha. En cambio, el abeto es un sonido un poco más brillante. Es como un luthier argentino anciano, que tú recibes la guitarra, te la hizo el luthier, eso ha pedido, y te la da, toma, esta es tu guitarra. Esa guitarra tiene el sonido de por sí ya, ya suena así y va a sonar siempre así. En cambio, el abeto es una madera que va tomando forma con el tiempo. La caja de resonancia es lo que vibra, toda la madera se va acomodando a tu toque, a tu sonido. La guitarra de cedro es un sonido de por sí ya. Lo que podemos resaltar de la guitarra es que es un instrumento de percusión, es un instrumento armónico, es melodico y es portable. El mismo gesto de cogerlo y abrazarlo ya es afectivo, entonces hace suyo el gesto musical y la guitarra se convierte en un elemento personal de alegría, de distracción. El impacto es ese. La guitarra clásica es un instrumento muy íntimo, que yo puedo estar acá y tocar y el sonido, como que sale, o sea, como que mis dedos cantaran en realidad, porque yo logro sacar el sonido. Está bien, yo toco la guitarra, pero yo puedo sacarle un sonido casi mío, como si fuera mi voz. Es todo un estudio. La guitarra ha sido precisa para hacer jaranas, para dar serenatas, para los juglares antiguamente de ir de pueblo en pueblo y cantar historias. Entonces, eso se mantiene hasta ahora. La gente toca en las calles con guitarra, la gente toca en una casa con una guitarra. se adecua a todos los géneros, está en todos los géneros o en casi todos los géneros, salvo sea música de solamente percusión. Es una experiencia prácticamente de amor que hay entre mi familia y entre la guitarra. A nosotros también nos gustaría que nuestra familia siga, porque es un trabajo bonito, es un trabajo decente. Lo que yo espero de esta tradición, trabajándola y siguiendo aquí, es que la gente siga diciendo que guitarra Falcón es una guitarra de prestigio, una guitarra de culto, y sobre todo seguir con el sueño de mi abuelo, que era siempre llevar al Perú adelante con la guitarra. La guitarra de culto,